Quiero extender mi saludo al señor congresista José Urquizo, congresista y ministro de la producción. Quiero extender mi saludo al congresista Ángel Neira y saludarlo también como presidente de la Comisión de Producción y visitarlo por el trabajo que viene realizando. Al presidente, perdón, al señor Luis Terrones de la Gerencia de Desarrollo de Cofide y a Alfonso Zárate, presidente de Cofide y perdón, disculpas a nadie, la congresista Uribe que también nos está acompañando en estos momentos. Agradezco y saludo a las autoridades aquí presentes que me honran con clausurar este evento. Hoy es un día importante para el país porque tenemos casi 3.000 MIPES capacitadas y formalizadas que concluyen un proceso importante de formación y capacitación recibido a lo largo de estos meses gracias al trabajo realizado por Cofide a través de la tabla de negocios PYME. Según información de Cofide, sé que desde el 2008 se han otorgado 11.351 certificaciones a nivel nacional desde el inicio del programa, por lo cual felicito este gran trabajo desarrollado a favor del sector. Ver aquí a 3.000 MIPES capacitadas y formalizadas nos demuestra que el corazón, el motor del Perú son ustedes, empresarios, que hago un breve paréntesis en el discurso preparado que no debemos llamarlos micros ni pequeños. Yo creo que eso ya debe ser desterrado del lenguaje si no son todos empresarios con distinto nivel de capitalización. Empresarios que son grandes en ilusión y esperanza, en empuje y en empeño son la fuerza de trabajo más importante del país, nuestro presente y futuro. Durante años las PYMEs han logrado desarrollarse al margen del Estado, han sido ignoradas, han sido menospreciadas y utilizadas permanentemente. Lo digo porque quienes en su momento, como autoridades del país, tuvieron la posibilidad de apoyarlas que prefirieron cuidar sus propios intereses y los intereses de las ONGs, que nunca buscaron beneficiar al sector. Han sido décadas de fracaso, de millones de dólares destinados a encuestas y estudios que finalmente nunca han dado valor al sector, pues aún siguen sin conocer la realidad de los empresarios. Hace cinco años, fui testigo en cada una de las nueve ciudades visitadas por la Comisión de Producción que en ese momento presidí, el descontento generalizado de los empresarios por no recibir un tratamiento especial y atractivo en materia tributaria, laboral y principalmente en el aspecto financiero. Estos siguen siendo los aspectos que desalientan la formalidad con el prejuicio que implica a la economía nacional. Por ello, es fundamental que el Estado trabaje de verdad a favor de ustedes y de la mano con ustedes. Por eso, en un día tan importante como este, quiero darles una extraordinaria noticia. Por primera vez en la historia, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo hemos trabajado de manera conjunta para lograr una ley que verdaderamente beneficie al sector. Propuse un proyecto de ley al inicio de esta legislatura que luego de este trabajo conjunto entre Ejecutivo, Legislativo y ustedes mismos con las organizaciones representativas de los empresarios ha culminado en una llamada ley de la empresa inclusiva. Esta propuesta legislativa es fruto del consenso con todos los sectores involucrados. Ahí hemos luchado porque se les brinde a ustedes un tratamiento diferenciado que les permitan hacer crecer, fortalecerse y desarrollarse hasta convertirse en una empresa con una gran capitalización o que en mala llamada las llaman grandes empresas. Hemos luchado porque se establezca un proceso de identificación que nos permita saber cuántos y quiénes son los empresarios mal llamados y les pido la disculpa del caso, micros y pequeños. Porque sólo sabiendo cuántos y quiénes son podremos implementar políticas públicas coherentes y eficientes para el sector. No es posible que durante las últimas décadas se hayan gastado millones en estudios y no se les brinde verdaderas herramientas a quienes con esperanza y valor buscan en el emprendimiento generar fuerza de trabajo no sólo para ellos y sus familias sino para el país. Con mucho esfuerzo y satisfacción hoy podemos decir que aspiramos a que el año 2012 se inicie aprobando una ley que haya conquistado para el sector empresarial un tratamiento diferenciado en las contrataciones con el Estado lo que es la OCE que significará la reserva obligatoria del 40% de las compras estatales para las pymes. Hemos logrado una tarifa plana de 15 soles ante registros públicos para la inscripción de las nuevas empresas inclusivas y para aquellas empresas que quieran transformarse en estas. estamos conquistando también un trato justo en los derechos y beneficios laborales porque nos preocupamos por los trabajadores pero también por aquellos que rompiendo paradigmas rompen esquemas conquistando sueños y transformando realidades y logran surgir y emprender esta carrera de empresarios de la nada convirtiendo estos sueños en historias de éxito. Hemos logrado también un tratamiento diferenciado en el aspecto tributario históricamente es la primera vez que el Ministerio de Economía logra entender la importancia de dar un tratamiento diferenciado de este sector y finalmente hemos logrado la incorporación de nuevas fórmulas de apoyo y herramientas financieras que permitan el desarrollo y crecimiento de sus empresas. El reto es generar competitividad y para eso COFIDE será el gran artífice. Con su apoyo podremos implementar todas y cada una de las herramientas financieras que necesita el sector para crear empresa, fortalecerla y desarrollarla, hacerla grande y competitiva. Ante esta situación, el proyecto de ley de la empresa inclusiva busca incluir...